La enseñanza pública tiene su razón de ser en el derecho y la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los españoles y las españolas, de manera que la carencia de ingresos económicos no suponga un obstáculo infranqueable para alcanzar la formación adecuada. El candidato del PP aseguró en la campaña electoral de 2011, entre otro gran número de promesas incumplidas, que no tocarían la sanidad, ni la educación, ni las pensiones. En lo que se refiere a la educación, los datos no pueden ser más significativos y esclarecedores. A lo largo de la legislatura se ha producido un recorte de 7.760 millones de euros en lo que atañe a la educación pública a la vez que se incrementaba el 1% del PIB en lo referente al gasto privado educativo. La calculada asfixia económica puesta en marcha conjuntamente por el Estado y las comunidades autonómicas está dando el tiro de gracia a la educación pública. Los colegios y las universidades públicas siguen estancados mientras aumentan los colegios concertados y las universidades privadas. La situación es tan grave que se impone la necesidad de crear una marea verde. Desde hacía y algún tiempo las escuelas mejoraban que se llevaba educación a quien la necesitaba. Y en la escuela pública te hablo porque hace muchos años para ricos solo era quienes no podían pagarla se quedaban en la acera. ¡Vaya situación más injusta! Pero ahora últimamente cosas raras van pasando Dicen que ya no hay dinero y volvemos al pasado Y por eso todo soy vecino ¡No recortes no! ¡No recortes no! Debes respetar mi derecho a educación Las últimas investigaciones judiciales confirman que la enseñanza pública se ha convertido en uno de los grandes negocios de la púnica que suplía de esta forma al ladrillo que hasta ese momento concentraba la mayor parte de la corrupción. Para cada colegio nuevo que se construía la púnica cobraba entre uno y siete millones de euros. Hola. Para hablar de educación hemos reunido en esta mesa una serie de personas que creo que os pueden servir para tratar de entender un poco cuál es la situación de la educación en España en estos momentos. Rodrigo Juan García es editor y autor del blog Escuelas en la red del país Sandra Villa es representante de Asamblea Marea Verde Yolanda García es maestra interina y autora del vídeo Maestra Desahuciada y finalmente Isabel Suárez forma parte del colectivo de estudiantes de Madrid el CEMO Bien lo primero que habría que plantearse es si no estamos en una aparente contradicción o no tan aparente solo puesto que todo el mundo cuando habla de lo que pretende hacer en el futuro todo el mundo habla de grandes aumentos de las cantidades dedicadas a la educación pero sin embargo llevamos cuatro años de recortes y los anteriores también entonces ¿tiene algún sentido esto? ¿o es simplemente que mientras la vida cotidiana dice una cosa la cercanía de las elecciones lleva a otra? Pues yo te diría Antonio que hay un juego perverso hay un juego en el que se presenta un mensaje a la ciudadanía de un interés denodado por una educación para todos y hay una práctica que es una educación para las élites yo no sé si es en este momento donde eso se hace más patente pero hemos podido ver a partir del año 2011 2012 como la financiación que es de alguna manera una muestra del interés que tienen los partidos políticos que son los que gestionan lo público sobre la educación han venido retirando inversiones y no hemos convertido pues junto con Portugal Grecia y Turquía los países de menos inversión en la zona de la Unión Europea con lo cual pone manifiesto que podrá haber muchas promesas pero la financiación como indicador de preocupación nos demuestra que esas promesas no dejan de ser vanas yo aquí añadiría que efectivamente estoy de acuerdo contigo y además me parece que es simplemente un momento electoralista sobre todo determinadas formaciones y en la Comunidad de Madrid tenemos un buen ejemplo ¿cómo vamos a pensar que el Partido Popular va a invertir más dinero en educación cuando ahora mismo se acaban de aprobar los presupuestos de la Comunidad de Madrid que restan por ejemplo 8 millones de euros a infantil y primaria casi todos en gastos de personal 14 millones a la educación secundaria por poner un ejemplo medio millón de euros a formación profesional son los presupuestos del 2016 de la Comunidad de Madrid entonces ¿cómo en el ámbito estatal se van a aumentar los presupuestos en educación? Digamos la legislación forma parte de la financiación pero también ocurre algo parecido todas las promesas van en sentido exactamente contrario a lo que acababan de contarnos durante cuatro años y durante desde el comienzo de la crisis ¿estamos otra vez en la repetición de la jugada? vamos a ver yo creo que legislativamente tenemos la LONCE encima de de la mesa en estos momentos y o somos capaces de derogar la LONCE o todo el proceso que implica la segregación del alumnado la LONCE tiene un problema y es que todavía aparte de los problemas que ya conocemos es lo que no conocemos la LONCE falta porque se desarrolle cuando oímos en los periódicos que Marina está haciendo unas declaraciones sobre la formación de profesorado y sobre que los profesores deberíamos cobrar en base a lo que a los resultados que obtengamos lo que nos están lanzando es un globo sonda de lo que va a ir detrás que es la legislación y la regulación de las condiciones laborales del profesorado entonces el problema de la legislación que tenemos no es la legislación que tenemos que ya por sí es una barbaridad sino todo aquello que falta por desarrollar como va a ser todo el desarrollo de la LONCE en Madrid se aprobaron en la comunidad de Madrid se aprobaron unos decretos en mayo entre los que va la contratación de extranjeros sin pasar por ninguna prueba de oposición para dar cualquier asignatura eso en estos momentos nos ha puesto encima de la mesa porque yo creo que estamos en un momento electoralista y no ha interesado pero ese decreto está aprobado entonces todas las regulaciones normativas siguen las mismas líneas que han seguido hasta ahora y yo creo que lo que tienen escondido debajo de la recámara legislativamente va a ser todavía mucho más destructivo de la educación pública de lo que hemos tenido hasta ahora yo creo que hay un dato muy importante a propósito de lo que hemos hablado que por única vez en los presupuestos generales del estado en los últimos años en el año 2015 había una subida en educación curiosamente es la única vez en la que se ha producido pero como casi todo tiene trampa el problema era que era para poner en marcha la 11 y entonces resulta que había una subida de 800 millones de euros y resulta que la implantación de la 11 se suponía 1200 con lo cual lo que ocurría es que había un déficit de nuevo de 400 y pico millones de euros con lo cual de nuevo era mentira es lo que utilizan los políticos en los enfrentamientos electorales es decir yo he subido 800 millones cuando en realidad lo que has hecho es bajar 400 millones yo me gustaría que nos centramos un poquito en el sentido de la educación para digamos cuál es la finalidad que sustenta un hecho como el que un país se dote de una estructura de un sistema de una financiación para educar en principio hay una definición que digamos que éticamente soportada e interesante que es para cumplir con un derecho de ciudadanía que incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y los Derechos Sociales y Culturales aparece como un derecho reconocido si es un derecho es las administraciones públicas en su presupuesto lo que tienen que dotar a ese derecho en su plenitud no en parcelas del derecho dejando otras parcelas para que sean cubiertos por iniciativa privada y en esa iniciativa privada la competitividad permita que uno tenga un goce completo del derecho y otro tenga un goce low cost del derecho cuando se nos pretende decir que ese derecho low cost mediante determinadas prácticas como ciertos centros de excelencia mediante un programa de binicuismo se da una apariencia de que se está atendiendo incorporando en ese low cost un espíritu competitivo que se dice que es el que va a dar la solución de los problemas y se mantiene otros sectores cada vez con mayor financiación del dinero de todos para que vaya dando una respuesta en este caso de high cost o sea de excelencia para unos sectores que efectivamente social y económicamente se lo pueden soportar con lo cual convierte en un bien o sea en un derecho de todo en un bien de consumo para unos pocos eso luego se máscara con presupuestos partidas inversión en becas no inversión de becas partidas para la implantación de una norma pero todo llega a un hecho que es incontestable en 2011 teníamos una inversión en educación del 5,06 y en el 2015 tenemos del 4,37 eso es un indicador es más eso significa unos 10.500 millones y se invierte en concertación 6.000 millones que era 4.500 millones para cubrir ese derecho que se supone que es de todos y dedicamos 6.000 a facilitar un derecho de mayor uso de high cost de mayor excelencia de mejor cumplimiento de ese derecho a aquel sector que está en condiciones precisamente de poder costearse parte mediante copago de un servicio que es un derecho de todos es el convertir un derecho en un bien de consumo y del libre letigio del mercado con la condición en este caso de que un derecho genere el negocio oportuno claro pero ahí entramos en si ha habido y hay un proceso de privatización encubierto o menos encubierto de la educación pública a lo largo de los años y con un plan perfectamente concebido por etapas en el cual existe todo un sistema perfectamente previsto que la primera etapa dice es ir desprestigiando la enseñanza pública la enseñanza pública en realidad está hecha para vagos y maleantes como diría la ley franquista y por lo tanto eso la gente que lo hace no puede tener resultados adecuados porque es evidente que trabajan lo menos posible que no se esfuerzan nada a lo largo del tiempo lo siguiente es que a partir de esa situación naturalmente hay que buscar una alternativa a ese planteamiento puesto que no es eficaz y por lo tanto la privatización nos va a permitir el cubrir ese puesto no se trata de hacer todo el proceso pero creo que el planteamiento está muy claro y me gustaría que lo completaseis vosotros y que opinaseis sobre eso Sí, yo algunas cosas comentaré pero me imagino que el resto por no por no actualizar la palabra Sí, bueno yo estoy completamente de acuerdo con las intervenciones que han hecho las compañeras y bueno que se nos está imponiendo un modelo educativo en el que se está se está mercantilizando la educación de una manera increíble pero bueno al final es que el modelo educativo está plenamente relacionado con el sistema productivo de la sociedad entonces es normal que pasen estas cosas y no se puede desligar la lucha por una nueva sociedad del modelo educativo Me gustaría poner ejemplos porque quizá esto es la mejor forma que se va a entender la educación 03 que es una educación que sale del sistema educativo porque este gobierno no la reconoce y ni siquiera se menciona en la 11 que se hace con las escuelas infantiles de gestión pública las familias soportan el 90% aproximadamente del gasto de la escuela infantil o sea lo que puede suponer unos 270 euros 300 euros mientras que si una familia lleva a su hijo o a su hija a una guardería privada pues entonces les dan un cheque bebé de tal manera que por ejemplo Lucía Figar ha cobrado el cheque bebé de 1200 euros este año pasado en junio eso es la privatización de la educación lo que pasa que luego también se ha hecho con los ciclos formativos de grado superior hasta que de repente la administración dejó de concertar los grados administrativos de grado superior entonces se crea una necesidad en la ciudadanía las escuelas infantiles acaban desapareciendo porque realmente no las familias no se pueden costear hay que tener posibles y además de creer en la educación pública muchísimo para llevar a nuestros hijos a una escuela infantil en contraposición con que si lo llevas a otro tipo de escuela te dan un dinero pero eso hace que las escuelas infantiles en un momento determinado vayan desapareciendo una detrás de otra dentro de X tiempo esas escuelas infantiles han desaparecido todo el mundo está dependiendo ya de escuelas privadas de guarderías privadas y en ese momento se quita el concierto se quita el cheque bebé con lo cual se ha privatizado toda una etapa educativa y ya no hay otra opción las familias tienen que llevar a sus hijos allí quieran o no quieran que es lo que ha pasado con los ciclos de grado superior por ejemplo eso es una forma de privatizar realmente lo que se está haciendo la educación yo creo que tenemos una ventaja ahora y lo digo lo de ventaja entre comillas obviamente en cuanto a claridad puede ser una ventaja en cuanto a lo demás evidentemente no y es que la enseñanza obligatoria está en un punto del proceso distinto del que puede estar por ejemplo la universidad es decir hay una diferencia de 30 o 40 años entre una situación y otra y ahora tenemos las dos partes yo antes me había quedado en decir que que se desdenigra y que por lo tanto la privada que es la alternativa naturalmente esa misma gente que denigra la pública se dedica a decir que la privada es maravillosa lo siguiente es si la pública es mala y la privada es maravillosa hay que quitarle recursos a la pública porque si no estamos tirando el dinero con unos ineficientes y unos incapaces entonces consecuencias si le quitas dinero baja la calidad si baja la calidad efectivamente teníamos razón o sea eran unos ineficientes unos vagos y unos maleantes luego ya estamos ¿qué es lo que quería decir con esto? pues que la universidad está probablemente en el inicio del proceso todavía porque el prestigio de la universidad pública es muchísimo mayor todavía que el de la privada cosa que no ocurre exactamente en el como regla general en el caso de eso que eso fue hace 30 años cuando sí ocurría pero ese proceso ya se ha hecho en una parte en ese sentido creo que lo que decía es que tenemos las dos partes y podemos juntar las dos para ver la escalera entera cómo se produce ese proceso y creo que es enormemente interesante sí, sí no obstante lo que planteas sobre bueno esa primero privatización en cubierta y luego esa privatización explícita yo creo que podríamos ilustrar y yo creo que Sandra lo ha hecho muy bien un poquito ese proceso para que no sé no pensemos que es que hay una mano negra y que hay un pensamiento donde hay alguien que por ahí está diseñando las cosas sino que hay una visión de la vida que para un sector que en un momento determinado tiene el poder y tiene el dinero que cree que tiene que conducirse de una manera que efectivamente va a favor de sus intereses y que en la medida que pueda hace que todo vaya en esa misma línea y es evidente que hace ya bastante tiempo yo recuerdo en el año 92 el actual presidente del consejo escolar del estado el señor Ruperes escribió un libro en Muralla en la editorial en Muralla no me acuerdo del título pero en la introducción decía es muy difícil que ahora a la opinión pública le digamos lo valioso de una educación privada o una privatización de la educación porque hay un sentido común en el que bueno ese servicio público tiene un cierto prestigio pero una cosa si podemos hacer si podemos animar a la privatización de la gestión interna de ese servicio público y todos nos acordamos de las famosas medidas de calidad de los premios de calidad de la FQM es decir de todo un discurso para crear competitividad mercado proyectos de centro que compitiesen para buscar unos usuarios y se hablaba mucho de generar un buen escaparate todo el mundo su web para competir entre centros públicos y utilizar los mecanismos que utiliza la iniciativa privada como elemento de mejora del servicio público al mismo tiempo que eso va surgiendo hay un proceso de desregulación es decir se da una especie de actitud de mano ancha en el sentido de que se deja que las instituciones y los servicios públicos bueno te da un cierto impas de una falta de control de una cierta dejadez de no ser muy riguroso en inspecciones controles y a continuación y al mismo tiempo se desprestigia el funcionario es un vago no da golpe no cumple su función si no trabaja si lo mejor es que no haya funcionario y tal los servidores públicos no son servidores públicos se podría decir sino son funcionarios y por tanto viven del cuento tienen el trabajo seguro y ya que tienen el trabajo seguro porque cobren menos porque ya tienen la ventaja del trabajo seguro que cobren menos hemos generado un discurso de digamos de prestigio de modos de gestión privada con la competitividad entre los centros los modelos de calidad FQM etcétera hemos denigrado también una profesión que son bueno pues que parece ser que no están comprometidas no están de servicio público son muy corporativos van a lo suyo y a continuación se ofrecen mediante sucesivas privatizaciones pero esto no pasa en educación pasa exactamente en sanidad es el mismo proceso donde se plantean algunas alternativas que se presentan como modelos se hacen evaluaciones externas donde las cartas están marcadas en qué sentido de que las cuestiones o preguntas sobre las que se hace determinados grupos sociales por influencia familiar van a tener mayor facilidad de respuesta que otros grupos sociales se van ondando una idea sobre otra y al final se crea una imagen a la ciudadanía de que bueno los recursos públicos realmente es una educación de segundo orden lo importante o sea si tú quieres que tu hijo vaya hacia adelante vete a una privada o si tienes un poquito de dinero haz un copago de educación mediante una enseñanza concertada que eso te permitirá tener más expectativas del futuro de esa manera no es una mano negra es una concepción de que el capital en este caso y la competitividad y la oportunidad de negocio acuérdate de nuestra presidenta Esperanza de Irre de crear oportunidades de negocio y como ya se ha acabado con los televisores tiene que ser con los derechos y por eso el derecho de educación y ese paulatino camino nos lleva a una de estas situaciones porque hay un convencimiento de que esto es mejor para todo y sobre todo para algunos pero yo ahí lo que diría es que no es solo una manera de pensar es entraría en lo último que has planteado es que es una forma de negocio y está clarísimo el que en estos momentos la construcción de colegios la construcción de centros de la tercera edad está sustituyendo al ladrillo en un momento determinado entonces posiblemente no hay una mano negra hay una mano mafiosa que es distinto entonces que son las que se dedica a sacar provecho de esa privatización perfectamente establecida y como parte de esa como parte probablemente de esa manera de pensar o de esa forma de ver el mundo de la que hablabas ya, ya lo que pasa es que por evitar la crítica fácil de que ya están viendo ahí como que se están viendo como pero que no es la negra casi siempre es blanca totalmente en modo de entender las relaciones humanas en modo de entender las relaciones económicas sociales y realmente han sido los grupos sociales que han tenido mayoría con el voto mayoritario de toda la comunidad de Madrid no digo que hemos tenido aquello que hemos buscado pero al menos le hemos dado un espacio desde el año 96 creo que están en el poder fíjate estamos en el 2015 fijaros si hay para hacer cosas y se le hemos dado como confianza yo quería decir vamos a ver que todo esto es así y que este proceso continúa pero que es cierto que cuando los docentes en aquel momento nos lanzamos a la calle y después la asamblea marea verde la marea verde toda la ciudadanía puso de valor la educación pública pues entonces empezaron a cambiar pequeñas cosas porque claro a nosotros y a nosotras nos cuesta mucho cambiar todo este proceso privatizador que viene desde la televisión que viene desde las instituciones pero este año por ejemplo hay 11.000 alumnos más que en la educación pública que el año anterior y el año anterior hubo 10.000 alumnos más en la escuela pública que el año anterior quiero decir que no es un proceso irreversible que igual que ellos ideológicamente han trazado los caminos para que todo el mundo se convenciera de que la educación privada y la educación privada concertada era mejor que la educación pública sin realmente muchos datos objetivos porque los profesores de la educación pública tenemos que pasar un examen ¿no? y además tenemos unos controles porque no es cierto que no haya burocracia en la educación pública estamos hasta arriba de burocracia en la educación pública entonces no es verdad que los funcionarios no se estén controlando claro que se están controlando lo que pasa que es lo que sale a la prensa entonces es cierto existe todo este proceso privatizador la cesión de suelo público la púnica quiero decir esto es un gran negocio pero también yo pongo en el otro lado que igual que ideológicamente se marcaron unas líneas nosotras y nosotros debemos empezar a luchar y a seguir trabajando porque el año pasado teníamos en las encuestas del CID hemos sido los profesionales mejor valorados los profesores de la educación pública eso ha sido algo que era impensable hacía muchísimo tiempo porque se hace un bombardeo contra el funcionario y sobre todo contra el funcionario profesorado ¿no? entonces quiero poner esto en valor en el sentido de que claro que tenemos un proceso privatizador que el poder lo tienen ellos pero que realmente aunque sea muy poco a poco tenemos que confiar y creer en que podemos empezar a cambiar la situación para otro lado Sandra me lo has puesto en bandeja ¿por qué la necesidad de la marea verde? pues yo creo que es una respuesta de la ciudadanía al final ante que nos están quitando un derecho fundamental que es la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas porque una sociedad que no está formada no tiene mucha posibilidad de futuro o sea en estos momentos estamos asistiendo a cómo se van a quitar muchas posibilidades de titulación a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando lleguen a cuarto de la ESO si la 11 se sigue implantando pasarán una prueba externa y si no la pasan no titularán con lo cual el no tener un título después de estar 16 años en un sistema educativo te aboca al fracaso o a que vayas teniendo un trabajo mucho menos cualificado y te paguen al final muchísimo menos entonces es una sociedad mucho más deteriorada yo creo que ante eso la ciudadanía responde porque sabe que estamos hipotecando nuestro futuro a 20, a 30 años entonces por esta razón la ciudadanía responde y los profesores y las profesoras respondemos porque el deterioro de la educación pública sobre todo en la comunidad de Madrid que ha sido el campo de experimentos de este partido popular pues es ya enorme y cuando en el 2011 se sacan las instrucciones de principio de junio eso ya suponía acabar con los desdobles acabar con los talleres con los laboratorios era acabar ya con lo poco que nos quedaba de la calidad en la educación pública por eso surge al final todo este movimiento que no es que realmente no existiera antes esto pasa en ese momento determinado el momento en el que surge la marea verde que es cuando las personas salen a la calle con la camiseta verde porque venimos de un 15M que ha salido a las calles y nos ha empezado a decir que sí se puede que nos tenemos que movilizar y nos podemos mover y por otro lado por una resistencia de muchas plataformas de muchos colectivos y de muchas organizaciones durante muchos años en defensa de la educación pública porque realmente cuando salimos en el 2011 ya llevábamos seis años perdiendo gota a gota educación pública entonces yo creo que se produce bueno porque el contexto y en ese momento la chispa acaba de pasar el 15M y es el momento es en julio de 2011 pues se produce la asamblea de profesorado y en septiembre inundamos las calles con las camisetas verdes algo que era bastante impensable nuestro colectivo por esa misma razón que nos estaban diciendo todo el día que éramos insolidarios corporativistas que no nos íbamos a movilizar por nada y luego a la ciudadanía también nos decían que los padres nunca se iban a mover con nosotros por la educación pública y sorprendentemente nos sorprendieron los padres y las madres estaban allí y los ciudadanos y los estudiantes y las estudiantes y todos salimos en defensa de lo que es nuestro de un derecho fundamental se nos dice que los recortes son de obligado cumplimiento y que no suponen ninguna elección ¿la aplicación en España de a qué se han hecho los recortes responde a ese planteamiento o supone clarísimamente una elección de a ti te recorto a ti no a ti te quito la pulsera a ti te quito las gafas a ti te quito la camisa en el último informe PISA de los 32 países que tienen indicadores de inversión somos el 28 y de los 32 países han hecho recortes que curioso que nosotros somos el 28 nos quedan solamente cuatro países que tienen menos inversión que nosotros como he dicho antes en el año en el 2011 nuestra inversión se fue reduciendo hasta el 2014 y solamente cuatro países europeos habían menguado su inversión en educación el resto de países europeos habían de una manera digamos humilde habían seguido aumentándose la inversión en educación luego no sólo hay una respuesta a la restricción o a la austeridad sino que hay una respuesta interesada o sea se puede hacer de otra manera se puede dejar de invertir en otros ámbitos y sin embargo se entendió claramente oye curiosamente sin embargo la inversión en concertación ha seguido aumentando todos los años todos los años no en el caso no en el caso que habíamos hablado antes de la 6.000 y 4.000 pública que la única vez que lo había digo que lo había hecho era el año pasado por lo del alonce en la privada y en la concertada todos los años ha seguido subiendo qué casualidad según lo veo yo los recortes son como una herramienta más para lo como estábamos hablando antes hacer una degradación de lo público para justificar su privatización y en plan en cuanto a lo que decías en plan bueno que era como un poco esperanzador sobre la educación obligatoria y todo eso pues yo veo justo lo contrario en la universidad en plan cada vez más tenemos mucha más presencia de empresas privadas por ejemplo los consejos sociales son empresas privadas en mi carnet universitario por detrás está en plan el Santander es una tarjeta de crédito que incluso tienes que cancelarla cuando vas a una cafetería en unas cuantas de la Complutense te ponen una bandeja con el Banco Santander y no puede ser que empresas privadas estén en la universidad porque al final al final lo único que van a querer es que seamos productivos cuando realmente no tenemos por qué ser productivos un ejemplo es la carrera de filosofía la carrera de filosofía es una carrera que no no da dinero no no genera sí capital entonces no no es necesaria en la investigación también lo vemos que la investigación básica sí que la sí que la financia el Estado en cambio la aplicada la financian empresas empresas privadas para y los fines son económicos nada más y bueno es que yo cada vez veo muchísimo más de esto y una desmovilización a ver cíclica en plan el movimiento estudiantil por lo menos en la universidad es un ciclo es un ciclo relativamente corto de cuatro años entonces no tenemos como memoria histórica y es muy difícil movilizar a gente por ejemplo durante el plan Bolonia hubo un montón de movilizaciones se hicieron referéndum yo no sé como que no sé nada ahora por el 3 más 2 también se ha hecho pero como que no eres consciente por eso en plan desde el colectivo de estudiantes de Madrid queremos una estructura organizada que sea eso porque al final es lo que te alienta también a ver la gente lo que consiguió si no son solo fracasos yo considero con lo que ha dicho respecto a lo que ha dicho Sandra que la marea verde tiene un papel fundamental lo tuvo en su nacimiento y lo tiene ahora en este momento porque tiene un papel de conciencia y para mí de unidad por ejemplo con el colectivo estudiantil o sea la comunidad educativa lo que hablábamos el otro día somos comunidad educativa y tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos además porque como tú bien has dicho Antonio hay una serie de recortes pero los que conocemos la educación sabemos que esos recortes que efectivamente hay en educación van a la educación pública pero no a la concertada luego ya conocemos cuál es el objetivo entonces tenemos que concienciar a la ciudadanía y a los padres que en general hay mucho desconocimiento de por qué ese dinero se recorta y hacia dónde se recorta y contarles cosas por poneros un ejemplo que vosotros lo conocéis seguro por ejemplo que la comunidad de Madrid tiene dos órdenes de bilingüismo lo que yo llamo bilingüismo a la carta uno para la pública y uno para la privada que las pruebas CDI que es una prueba de evaluación que son un criterio en el que se basan muchos padres por desconocimiento es decir las pruebas CDI obtienen en muchas ocasiones inferiores resultados en la pública a favor de la concertada pero les hemos explicado a los padres les hemos explicado a la ciudadanía cómo se hacen esas pruebas CDI que se hacen en castellano y que en los colegios públicos hay una orden para ellos que obliga a dar determinadas asignaturas en inglés y luego examinamos a nuestros hijos en castellano es importante que concienciemos y servamos de medio de información a la ciudadanía de qué es lo que está ocurriendo cómo se está gestionando cuáles son los intereses el porqué de esos resultados y para mí esto es una estructura absolutamente gestionada preparada con unos intereses y muy bien trabajada bueno estamos entrando en temas ya como bilingüismo como precariedad e interinos como religión en las aulas como libre elección de centro que vamos a tener que dejar para la próxima oportunidad en la cual nos reunamos para poder analizar toda esa parte de la enseñanza obligatoria y toda la parte que lógicamente tampoco hemos tocado porque nos hemos quedado en lo general de algo que ha insinuado ahora Isabel que es la parte de universidad os emplazo para dentro de unos días para continuar esta conversación muy bien muchas gracias a vosotros gracias